Producciones y ediciones Andreina de Abreu, Lara Explosiva, Jason Agustin, Mr. C.B. y Neo5 Club se enorgullecen en presentarles desde Ciudad Bolívar a la fuerza que mueve a toda Venezuela. ¡Oh! ¡Hot, hot, hot! ¡Music! Sesión Merengue Prepárate a escuchar Tecno Merengue del Bueno con los productores del Mix DJ Entertainment Group Mayday, Venezuela Esto es DJ ¿Verdad que se oye diferente? Esto es una marca que vale Hot Music Lo demás Desechalo Estoy muriendo en tu corazón Perdiendo la razón por tu querer Estás matando el tiempo y la pasión Burlando la ilusión de un gran amor Amiga, yo por ti Tanto querer, quererte junto a mí Saciarme y ser de ti Besarte más Tanto soñar Llegas y te vas Y vuelvo a despertar Amándote Yo por ti daría la vida Yo por ti Podría morir Por tener Solo una caricia Y beber Del cálido manantial De tu amor ¡Báilalo! Una producción A cargo de DJ Landy El de la mezcla perfecta Perfecta Así Y Carlos Dixon Una leyenda En minitecas En mis sueños 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 Por par Por par Porque No es la flecha Despertar Es el indio, papá Y tu cuerpo Cosado Cosado Que sobre mis ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Me tienen tus ojos Que cuando me miras Inquietan mis ojos Quiero arrojarme En aguas profundas Teñidas de rojo Tu boca Que tiene tu boca Que tiene tu boca Sediente y sabrosa Que hay maliciosa boca Que cuando me besas Atrapa mis labios Si me vuelves Y me vuelves loca Yo no puedo Dejar de soñarte Y noche tras noche Venir junto a mí En mis sueños De amor incesante Un cálido amante Despertar Despertar Entre nubes De besos Sentir embelezo Estar junto a ti Y tu cuerpo Cosado en mi cuerpo Y sobre mis ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Te tienen tus ojos Que necesitan mis sueños Que necesitan mis sueños Que necesitan mis sueños Y mis labios rojos Quisiera saberlo Saber que misterio Oculta en tus ojos Y no puedo Y no puedo Dejar de soñarte Y noche tras noche Tener junto a mí En mis sueños De amor incesante Un cálido amante Despertar 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 Y tu cuerpo Cosado Cosado Y sobre mis ojos Inconfundiblemente Suena Hot Hot Music El control Del Poder Fue Esa noche De amor Cuando te conocí Que noche tan feliz Cuando Tu amor Me entregaste Y tu me curaste Que eran para mí Noche De amor Y deseo Eran las estrellas Todas Para mí Y tú En mis brazos Rendida Dos cuerpos Esnudos Haciendo el amor Ese calor Ese calor que de ti surgió Yo no podré olvidar jamás Eras dos cuerpos Eras dos cuerpos En dulce paz A la luz De las estrellas Solo te pido Que por favor Vuelvas a mí Una noche más Porque sin ti Me siento Morir Vuelve de nuevo Mi amor Mi amor Ese calor que de ti surgió Yo no podré Yo no podré olvidar jamás Ver a tus cuerpos En dulce paz A la luz De las estrellas Solo te pido Que por favor Vuelvas a mí Vuelvas a mí Una noche más Porque sin ti Me acepto Morir Vuelve de nuevo Mi amor Somos La miniteca Que se reinventa Una Una Y otra vez Y otra vez Hot Music De Manuel Miranda De Manuel Miranda De Master Creation 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 Ven Ven, amigo de la soledad Ven, amante sin amor Ven, que te quiero enseñar Mi voz y mi canción Para hacerte olvidar Baila de rumba, lambada Bum, 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 lambada Baila de rumba, lambada Baila de rumba, lambada La, 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 la Lambada Baila de rumba, lambada La Fuerza Hot Tiene las producciones Más descargadas En cualquier continente Escucha Compara Y si encuentras algo mejor Ja, ja Cómpralo Ya Cuando escucho esta mata Refrescame el recuerdo De una vieja tonada Le trae de amor Y dulce melodía Historia de un romance Que se acabó y me humilla Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la mala Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la mala Tanto lo amaba Tanto lo amaba Hot, hot, hot Music Hot Music Hot Music Corazón, nena Tu corazón, nena Tu corazón Fue solo una ilusión Mi corazón Mi corazón, nena Mi corazón, nena Mi corazón Llamó con gran pasión Corazón, nena Tu corazón, nena Tu corazón Fue solo una ilusión Amarte fue miedo Amarte fue miedo Amarte fue Amar muy triste Más en mayo Le entregué mi corazón Así Jamás Solo he sentido En mi cuerpo Esta pasión Por ti Te estás enamorando Solo corazón Sabiendo bien que no te quieran Y sufrirás mucho Y sufrirás mucho por ello Corazón Que lindo un amor Que te hiere Te empeñas en seguir Amando Corazón Y quien por ti No siente nada La vida se te va Escapando Corazón Tu sabes bien que no te ama Aunque te duela Debes de entender Que no puedes mendigar Su caral El amor se da El amor no se implora No se compra Y te juegas con él Yo solo espero que comprendas Corazón Que estas son cosas del destino Que te aseguro que Mañana encontrarás Un gran amor en tu camino Quiere, quiere, quiéreme Quiere, quiere, quiéreme Quiere, quiere, quiéreme Quiere, quiere, quiéreme Esos besos que vienen y van Besos de amor nada más Yo me lleno de emoción Oh, quiéreme Nosotros vemos el mundo de la música Desde otro punto de vista Es Hot Music Y DJ Landy Sonando En todas partes El beso de amor que tú me diste un verano Se me escapo de la mano Y nunca lo he vuelto a ver El beso de amor que tú me diste un invierno Fue muy dulce, fue muy tierno Pero no puedo tener Algo de ti para acompañarme todos los días Para tener tantas alegrías Aunque tú no estés aquí Algo de ti que ni la distancia pueda quitarme Ni con el tiempo pueda borrarse Y siempre esté junto a mí Algo de ti Algo de ti El beso de amor que me diste en primavera Me tuvo espera que espera Por un poco más de ti El beso de amor que tú me diste en otoño No se convirtió en primavera Para yo tener así Algo de ti para acompañarme todos los días Para tener tantas alegrías Aunque tú no estés aquí Algo de ti que ni la distancia pueda quitarme Y con el tiempo pueda borrarse Y siempre esté junto a mí Algo de ti Algo de ti Algo de ti Los productores del mix Entertainment Group Y la fuerza Hot Music Una vaina Bien coqueta Bien coqueta Bien coqueta Siento al mirar tus ojos Una rara emoción Siento al rozar tus labios Una gran tentación Más tengo que alejarme Tú lo quieres así Debes tal vez amarme Y yo muero por ti Todo el mundo necesita amor Todo el mundo siente una pasión Verás que no hay razón Para tu indecisión Entrégate sin condición Música Ay, amor, el riesgo no con mis sentimientos Ven a mí, no puedo más resolver pensamientos Ven a mí, no puedo más resolver pensamientos De acariciarte mi rellazo Ay, amor, no estás jugando con mis sentimientos Ven a mí, no puedo más tensión en pensamientos Inconfundiblemente suena HOT HOT MUSIC El control del poder Poder Quiero vivir Poder Junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final Junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Siempre junto a ti En mi vida Junto a tu corazón Yo te entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di Y al recordarte Cada noche Cada día Cada instante De mi vida Sin tus besos De amonía Yo quiero morir Con tu recuerdo Cada noche Cada día Cada instante De mi vida Sin tus besos De amonía Yo quiero morir Nosotros no inventamos El show de la mezcla Solo lo mejoramos Es el colectivo de Venezuela Lo demás No cuenta Ya tú ves Que pasó Caí en tu red Irremediablemente Y de ti ¿Qué hay de ti? Te esfumaste así Tan de repente Y siempre estoy sonando Con tus besos Y siempre recordando Con el La noche que me hiciste Entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy Llamándote En silencio Lo salgo Con mi cuerpo Con un lecho Bañado por la luna Y mil caricias Perdidas Esta es una presentación De Andreina de Abreu La explosiva Y Event Project Sonido Iluminación Y más Carlin Carlin Es el rumor En tus mejillas Carlin Que ya no puedes Ocultar Carlin Mira que hiciste Con tu vida Carlin Has confundido Tu razón Noches perdido Noches perdidas Mañana sin sol Horas fingidas Con algún señor De sus pagados Caricias Que no Podrás borrar Y del amor De tu vida Que fue Tus ilusiones Te has engañado Te has engañado Has dejado morir Tus sueños Sí, sí, mene Hot music Made in Venezuela Que bello es Estar contigo Que bello es contigo amanecer Sentir que tú me quieres solo a mí Al despertar Mira tanta emoción Que lo que pienso el día anterior Es el mañana al despertar Siempre que estoy Veniendo junto a ti Mi cama es Un beso es un jardín Lleno de luz A cada amanecer Por la sonrisa Que me das Cada mañana Cada día que amaneces En mis brazos Lo que siento Es que somos La pareja Más feliz La dulzura Que se escapa Tu boca Tan ardiente Que quieres más amor Del que te doy Tiene todo lo que quieras Que el amor se muera Porque siempre Yo estaremos Junto a ti Pasarán más de mil años Es así de 100 años Y por siempre Tendré un bello Amanecer Sí, mene Hot music Desde que creví He alimentado mi ilusión Que mi corazón Un día palpitara Solo para mí Ya no puedo más Me dan deseos Gritar Para atravesar Esas barreras Que están separándonos Eres tan tímido Tan tímido Tan caballero Tan formal Tan distraído Solo mirándome Tan tímido A veces pienso Que seré genial Y para compartir Tu amor Tímido Tan tímido Y me atraparás En tus brazos Se vería A tus impulsos Y a los míos Para amarnos Y compartir Nuestro cariño Apasionado Para siempre D朋友 Y a los míos Y a los míos Que están separando De todo Y a los míos Que mm Y a los míos Tímido Y a los míos Abr A ver muchachos, estamos listos, ok Dixon Landy Pérez y Carlos Dixon Hot Music posee solo a los mejores Hey señorita, chico, 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 ¿quiere venir a dormir conmigo esta noche? I don't know but I've been told Music break, you lose control Hola generación noventa, les saluda la voz oficial de la fuerza Hot Dame tu calor, dame tu calor Y les estamos presentando el merengue que tu bailaste Merengue del bueno Ay, 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 mi muchachita Ay, 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 mi bella flor Malujo Dámelo Zúmbalo El médico zúmbalo Y de mediante me Me llevo Un león Y de mediante me Ya no te veré Ya no volveré Ya no volveré Amarte Solo soñaré Con esa pasión Consente Distante Tu nubes de luz Y esa luz cambió Mis noches Mis días Y ahora sin tu amor Y ahora sin tu amor Más que nunca estoy Así Una nota de tu amor Dejó mi corazón Tendido Un minuto de pasión Me dio la sensación Tendido Tus caricias Tus caricias Y tu voz Me hicieron Renacer Mi sueño Pero un capricho Sin razón Dejó sin compasión Sin ver Esta producción Tiene la misma calidad De siempre Claro Es DJ Landy Y Carlos Dixon Los hechos Así lo confirman Por una lágrima De amor De amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces Tu mentira He perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Y hoy otra vez Me has convencido Con esa lágrima De amor De amor fingido No partiré Ya no habrá unido Aunque yo tenga Que vivir Arrepentido Por una lágrima De amor De amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces Tu mentira He perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Más de una vez Me has engañado Más tú me dices Que eso no es Ningún pecado Te voy a hacer Con tal descaro Hacerme el tonto Sentirme tan cansado Descansada Descansada La fuerza de Venezuela La fuerza Hacerme el tonto Hacerme el tonto Hacerme el tonto Hacerme el tonto Hundido por la soledad Y el mar Yo te quería María Por eso soy Como una hoca caída Del alma Yo te quería María Por eso soy Hacerme el tonto 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 Con el sello de producción Líder de la ciudad DJ Entertainment Group ¿Verdad? Que se siente la diferencia Aún en los momentos En que pienso Que te pido algo No puedo dejar De extrañar Tu piel Tus besos Aquellas noches Maravillosas Y ya no sé Qué más hacer por ti Por este sueño De amor Quisiera saber Qué pasó En tu corazón Dime si en ti Ya no estoy No siento más Tu calor Extraño en mi piel Tu boca llena de miel Que mi pasión Despertó Esa que mi alma embriagó Sueño de amor Envuelto en luna Y canción Me hizo sentir Ilusión Y ya no está Junto a mí Sueños maravillosos Aún no comprendo ¿Por qué no estás Por qué no estás Junto a mí Noche sin ti Ya no me dejan soñar No sé si puedo lograr Olvidar Mejor no pintas nada De la boca Engrañada Que solo me has dejado Con sabor Seguimos contigo Es el control Me dices Me dices que has hallado en mi alma La fe perdida Que algún amor En tu pasado Dejó una herida Y juras no dejar de amarme Ni en un momento Más todo Más todo solo son palabras Que lleva el viento Quisiera que me comprendieras Amarte yo que más quisiera Más con tus juramentos necios Solo confundes la razón Mejor no digas nada Ten la boca callada Promesas y palabras Me tienen mareada Tus besos muy de noche Tu amor de madrugada Tan solo me dejaron Un sabor a nada ¡Ay! ¡Sambores! Mejor no digas nada De la boca callada Que solo me has dejado Un sabor a nada ¡Aúmame! 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 Escucha las mezclas de Landy Pérez DJ Landy, The Lord of the Remy Lo que yo sé es que te quiero En cuerpo y alma entero De corazón y con deseos Lo que yo sé es que me muero Por llenar mi cuerpo Con cada gota de tu aliento Ya no siento el calor De otras caricias Busco las tuyas Ya no veo el amor En otros hombres Solo en ti Y te espero al final De cada día Para entregarte En mil noches de amor Todo mi ser Lo que yo sé es que al hablarte Tiemblan mis palabras Huyen de mí Quiere callarme Lo que yo sé es que al mirarte Mis ansias de amarte Son de encontrar Que solo tú podrás Acabar No pasamos desapercibidos Creamos cualquier sentimiento Menos indiferencia Todo comenzó buscando La nueva manera de calmar mi ser Nos amamos con el sueño del amor total Inventando todo el tiempo que el amor se da Espero más de ti Espero más de ti El rocío en tu piel Ropas en luna mojada Y cuando todo parecía Que Haciendo el amor El frío de la noche Iba a congelar Las humedades de tu piel El tibio centro de tu ser Me dio el calor Que siempre es como la primera vez Espero más de ti Espero más de ti Espero más de ti Espero más de ti Toda la vida Somos la fuerza que vio nacer y morir A muchas maquinarias A través del tiempo Y en el 2015 Seguimos de pie No me hagas más sufrir Music Más allá De lo que ustedes Pueden imaginar Siempre estoy pensando en ti Lamento Que sea así Porque ya La vida Sin tus besos No se puede vivir A veces quisiera ser De ese otro en tu vida Y llegar hasta lo más adentro Que tú puedas sentir Porque lo nuestro ya no es el mismo sentimiento Creo que ya llegó el momento Esto se ha muerto De hace tiempo Y eso me quema Por dentro Todo esto es una locura Vivir sin ti es una amargura Vuelve por Dios Y ya no me hagas más sufrir Mita La fuerza Música Mamita Solo te puedo decir Que te siento mía Mamita mía Tu eres mi encanto Y mi alegría Por eso mamita Te quiero tanto Tu eres lo grande Que hay en mi vida Y yo quiero Que siempre Cuentes conmigo Tu soledad No es mi alegría Y ahora Y ahora La realidad De mi vida Es tu mamita Mamita mía Era un rocio tempranero Linda flor de la mañana No sabes Cuanto te quiero Lita Mi vieja De porcelana Yo soy la brasa encendida Calor de tu madrugada Tú eres agua cristalina ¿Quién me da vida? Mamita DJ Entertainment Group Lo bueno Nunca pasará de moda Música Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien Bien hecha Con todas las facilidades A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida Mi corazón Papito La fuerza Adiós El rico Papi El rico Música Y las noches Tendo Me encuesto Buscando conciliar El sueño Te arruinaste Mi pensamiento Invarida Por tus recuerdos Te arruinaste Cuando me despierto Comienza a nacer El día Tú sigues En mi pensamiento Y sigues Conmigo A mi vida Te necesito Te necesito Como necesito De la vida Necesito De tu presencia Necesito De tu calor Te necesito Porque sin ti Yo no soy nadie Necesito Que lo comprendas Necesito De tu calor Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Lo bueno Nunca pasará de moda Así que Hot Music Te presenta Tecno Merengue Volumen 1 Volumen 1 Hot Music Te椅子 Teih Te Te兩個 Te 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 Venerte, venerte entre mis brazos y besarte Besarte, besarte con la fuerza del amor No pude, y aunque no quiera va a sufrir mi corazón Por eso yo, aún estoy enamorada Siempre seré, tu eterno amor, cuanto quisiera Que tú me dieras, aunque no más, una mirada Porque de ti, siempre estaré enamorada De ti, corazón Venerte, venerte entre mis brazos y besarte Besarte, besarte con la fuerza del amor No pude, y aunque no quiera va a sufrir mi corazón Por eso yo, aún estoy enamorada Siempre seré, tu eterno amor, cuanto quisiera Que tú me dieras, aunque no más, una mirada Porque de ti, siempre estaré enamorada Ay, amor Así, así La fuerza, hot music Yo volveré de la tierra del fuego Hace tiempo marchó Solo tengo el recuerdo Yo perdido, yo perdí de la tierra del amor Atravesando fronteras Porque yo sé que me esperas La voy a encontrar Esté, donde esté Aunque tenga que Buscarta en el más allá DJ Landy Con el sello de producción Líder de la ciudad DJ Pobre corazón Pobre corazón Aguanta más este dolor Pobre corazón Pobre corazón Aguanta más este dolor ¿Será que ya cansado está? No ves el mal Que le causó Pero otro amor Pronto vendrá Calmará este dolor Quiero que no te quiero Quiero que mi corazón Me sufra más por tu amor Quiero que mi corazón Me sufra más por tu amor ¡Oh, the music! No quiero que nuestros sueños se vean acabados por lo que ha pasado Vamos juntos de la mano a luchar y alcanzar lo apenas fijado Sigamos siempre adelante y formar un lugar lo más anhelado Es que no quiero pensar en verdad vida mía no estar a tu lado Yo quiero ser el que llene de amor, de alegría y confianza en tu sacrado corazón Quererte con el alma, regresa que te necesito En verdad que me hace falta amor, dame una bella esperanza Necesito tu calor, necesito tu amor Necesito tu calor, necesito de tu amor Necesito tu calor, necesito de tu amor Hot Music Esto es para ti Bastante llorado, bastante soñado Con cielos eternos, con luna de miel no No puedo evitarlo, no puedo saberlo Tus besos me agotan, se siente que ahogan No quiero amarte, no quiero amarte más No quiero más caricia No quiero más malicia Tu vida es una mentira Mi amor, mi amor se me agotan, no quiero mentirme Con tu llame firme, sensación que no existe No quiero más, lo siento Ya no sé brindar en los momentos Tú ya no eres la misma Cambiando de amor Por si no te quiero Estoy sufriendo por ti Bastante llorado, por ti Bastante llorado, por ti Bastante llorado, por ti Bastante llorado, Jess Bastante llorado Gracias.